Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír Si no puedes hablar sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene con por qué, un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guío final A ver que siento despertar, que el sueño es la rianta Me dedonza, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, usando para ello el corazón Siente que la lluvia besa tu cara cuando es el amor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no y no sabe rectificar Si puedes definir el odio o el amor, amigo que desilusión No todo es blanco, negro es Cristo, todo depende del mágico, busca y aprende a distinguir La luna puede calentar y el sol tu noche saca un arroz, árbol es fuerte a pie He visto un manantial llorar Al que sus aguas huirá al mar Bebe, levanta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, usando para ello el corazón Siente que la lluvia besa tu cara cuando es el amor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Juego de la lluvia, 22 años, que de tu muerte�로 chiste el amor A veces siento al despertar Que el sueño es la realidad Bebe tantas sueñas, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, usando para eso el corazón Siente que la lluvia besa tu cara cuando pese el amor Grita con el alma, grita tan alto Bebe tantas sueñas, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, usando para eso el corazón Siente que la lluvia besa tu cara cuando pese el amor Grita con el alma, grita tan malto que de tu vida tú seas amigo el único actor